El presidente Iván Duque anunció el pasado 23 de mayo que regresa a las clases presenciales para estudiantes de colegios privados, bajo un modelo de alternancia, que busca un regreso seguro donde continúe el trabajo en casa y la virtualidad. El protocolo pasa por temas de higiene, también pasa por temas de distanciamiento social, por temas de organización, para evitar que haya congestión o aglomeración, y también académicos, porque es lograr combinar el trabajo presencial con un trabajo en casa. Frente a este tema, Quienique.com habló con un representante de los colegios privados sobre cómo han tomado esta noticia. Bueno, nos encontramos con Fernando Vita, el ex coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada de Colombia. Fernando, mil gracias por aceptar esta invitación aquí en Quienique.com. Bueno, muchas gracias, Richard. Fernando, yo quiero empezar esta entrevista preguntándole cómo ustedes asumieron o entendieron esta directriz que envió el Ministerio de Educación sobre el regreso a clases de niños y niñas de colegios privados a partir del 1 de agosto. Para hacer un poco el marco, tenemos que el Ministerio expidió dos directivas, la número 11, que es para los colegios públicos, y la número 12 para colegios privados. En esta directiva, realmente lo único que dio fue unos lineamientos generales y dejó la responsabilidad en los municipios para que a través de las propias Secretarías de Educación elaboraran ya un reglamento mucho más específico para cada municipio. Entonces, pues realmente lo que ha dicho el Ministerio es demasiado amplio y las particularidades son las que cada municipio debe adoptar. Digamos, ustedes que han tenido, digamos, esta mesa amplia con colegios, también con padres de familia, ¿qué han podido ustedes observar sobre esta posibilidad de que los niños vuelvan otra vez a clases presenciales, que estén compartiendo entre ellos, aun cuando el rastro del coronavirus probablemente va a seguir en agosto? Decir si el primero de agosto estamos listos o no estamos listos es demasiado amplio. Ahí hay que mirar unas cosas como suceden en otros, lo que ha sucedido en otros países. Es importante revisar no solamente los casos en cada municipio, saber si es un municipio COVID o si es un municipio no COVID. Es importante saber cuál es la tasa de contagio, eso internacionalmente se llama como la RT. Entonces, dependiendo de eso, se pueden tomar unas decisiones un poco más acertadas. En cuanto a esto, lo importante es que quien esté listo y que tenga unos protocolos con los cuales pueda garantizar la salud de cada uno de los estudiantes, pues realmente lo podrá hacer. Quien no va a estar listo, pues va a ser muy difícil. Y cuando yo te decía que hay que ser más específico, es que, por ejemplo, cuando todo el mundo habla, hay que mantener la distancia social. Pero no hay un estándar para que digan cuál es la distancia social. Algunos dicen es un metro, un metro y medio, dos metros. La OMS, por ejemplo, habla de un metro. Entonces, hay que ver cómo se puede garantizar. Por otro lado, se ha hablado mucho, además del ingreso, y además es ingreso a partir del primero de agosto. No necesariamente se trata que sea el primero de agosto. Dependen nuevamente de la capacidad de cada institución. En un salón, pues, no se puede estudiar con colegios donde tengan 20 estudiantes por cada salón. Y así sucesivamente las diferentes medidas. Sobre el transporte escolar no han dicho absolutamente nada. Solamente se ha dicho, pues, que no se puede, que hay que guardar nuevamente las normas de distancia social. O sea, hay los protocolos, pero no hay nada específico. En temas de comedores escolares, tampoco hay una definición a fondo. Entonces, hay muchos elementos, pues, que yo supongo que serán dilucidando en los próximos días, porque, pues, en todo caso, falta todavía un mes y medio para esa fecha, pero todavía no están suficientemente claros. El gobierno y el del Ministerio de Educación han hablado sobre una alternancia, esa palabra muy importante en este nuevo, digamos, protocolo que va a ser el regreso a clase de los niños. Y es como tener en cuenta ese balance entre el regreso a clase presencial, pero manteniendo cierta virtualidad. ¿Ustedes cómo ven, digamos, esta medida que puede funcionar, de que de pronto por ciertas horas los niños puedan ir, o algunos vayan y otros se queden en casa? Digamos ustedes, ¿qué propuesta podrían tener ante esa posibilidad del regreso a clase? Bueno, en esto existen diferentes modelos que se han propuesto. Lo primero que hay que tener claro es que alternancia no necesariamente, la virtualidad es solo uno de los elementos que se tienen, pero pues todos los complementarios, llámense contenidos asincrónicos, librerías, libros, cartillas, textos, hay muchas labores. La clase por internet realmente es muy diferente, la misma intensidad horaria es diferente, y las actividades que se diseñan para hacer en casa no son iguales a las actividades que se diseñan en presencialidad. Entonces es importante tener un modelo flexible que incorpore actividades de las dos cosas en tiempo. Porque necesariamente los niños chiquitos suena una contradicción, porque dice, así como pueden ser el vector de contagio más grande, a su vez son los que más necesitarían la parte de socialización. Entonces ellos son los con los que más cuidado hay que tener y en lo que seguramente todos nos deberemos enfocar un poco más. Los que son más grandes pues ya son un poco más autónomos, digamos en los cursos altos de primaria o en los cursos de, digamos de bachillerato, educación media, digamos son bastante más autónomos los niños y podrán tener pues tiempos más prolongados a distancia. ¿Cuál es el tiempo ideal? Pues es difícil determinarlo, pero lo importante es que después de que haya un periodo de presencialidad, el periodo que hay que poner a las personas sería como el equivalente a la cuarentena, son los famosos 14 días. Entonces un modelo podría perfectamente ser que estudiantes por una semana en el colegio debería corresponder a dos semanas en casa. Digamos que eso es un tema que le interesa a muchos colombianos, a muchos papás en toda Colombia y es, digamos, cómo ellos están en estos momentos de, digamos que estaban programados en las vacaciones, digamos que en ese momento los niños estaban en sus casas, pero cuando se reactive otra vez las clases, muchos de los padres de colegios privados hablan sobre las pensiones, hablan sobre el cobro de estas matrículas que no ven, digamos, la necesidad de pagar tanto por una clase presencial que por una clase virtual. Digamos, ¿ustedes han recibido quejas al respecto? Sí, claro, definitivamente las personas pues tienen tienen la inquietud que los costos son diferentes y eso no necesariamente es cierto porque mantener los protocolos a como tienen que hacer los profesores para hacerlo a distancia en muchas cosas son costosos. Aparte de eso, los servicios que se vayan a prestar en los colegios donde haya que manejar todos los protocolos de bioseguridad, pues obviamente hace que tengan también unos costos elevados. Entonces, pensar que si estamos virtualmente podemos tener un descuento, pues eso depende realmente de cada una de las instituciones educativas que ha planteado y cómo es el esquema que es. Pero yo creo que el eje no hay que centrarlo en lo económico. Nosotros lo más importante es hablar de la salud, hablar que los niños estén seguros y hablar de que no corran absolutamente ningún riesgo. Yo creo que en esto el tema económico lo debemos dejar en un segundo plano, no porque no sea importante, sino lo que tenemos es que definitivamente priorizar la vida. Y digamos, desde ese punto de vista, uno entiende que los papás sienten miedo de mandar a los alumnos al colegio. Y sobre todo los que son más pequeños, pues los papás tienen una angustia aún más grande. Pero la realidad y lo que hemos visto de lo que está sucediendo en todo el mundo, porque pues en esto no hay historia, nadie puede decir que está actuando de acuerdo a lecciones aprendidas en otras partes. Aquí todo el mundo está, en cierto sentido, por ensayo y error o porque estamos ligeramente detrás de lo que está sucediendo en los países europeos o asiáticos que nos antecedieron en el pico de la pandemia. Y lo que hay es que el principal enemigo que tenemos es el miedo, el miedo de nosotros mismos y todo lo que tenemos que hacer para poder afrontar esta nueva forma de vida. No sabemos cuánto va a durar cuando las personas dicen se habla de dos meses, de tres, de fin de año, del año entrante, cuando esté la vacuna. Yo creo que todo lo que están diciendo se está especulando. Yo creo que lo más importante es que todas las medidas que tengamos y todo lo que nosotros hagamos construyendo sea con vocación de permanencia y no con cosas con vocación de temporalidad. Entonces, todas las medidas del modelo educativo que se diseñan deben ser muy bien pensadas. Los establecimientos educativos y los profesores, los maestros están multiplicando en trabajo y están haciendo cosas que pueden llegar a durar años. Ahora, no sabemos si después de esta puede haber otro tipo de enfermedad. O sea, el mundo no estaba listo para enfrentar algo de esto. Y Fernando, finalmente le quiero transmitir una preocupación que está muy latente en las redes sociales de padres y usuarios en general y es que vean esta propuesta o este anuncio que hizo el Ministerio de Educación sobre el regreso a clases de colegios privados y lo tachan como un experimento. Dice que el gobierno está experimentando con los niños, que está experimentando con esta medida. Ustedes que han podido analizar el caso, que han podido analizar el tema, ¿qué le pueden decir a estas personas? Yo creo que cada uno debe ser experto en lo que es su campo. Mal haríamos opinando sobre lo que es una labor de los epidemiólogos, los médicos y quienes están haciendo los protocolos. Hay, por ejemplo, ha habido muchas críticas que dicen ¿por qué no están los docentes o los profesores diseñando los protocolos de bioseguridad? Pues porque simplemente los expertos en eso son los médicos, el personal epidemiológico, el personal de ciencias de la salud, su propia labor y uno debe circunscribirse a eso. Y nosotros cumpliendo con lo que son las normas que deben ser hechas por personas altamente competentes pues están hechas para preservar la vida. Desde ese punto de vista yo no quiero decir que el gobierno lo ha hecho porque en esto todos, incluso las autoridades locales y departamentales, todo el mundo ha tratado de hacer lo mejor posible y yo creo que en esto todos debemos estar unidos por buscar una mejor solución. Decir que es un experimento me parece que puede llegar a ser atrevido sobre todo como te decía estando a un mes y medio de distancia de la fecha y todo es basado en proyecciones que no sabemos qué tan acertadas van a ser. Seguramente es tan acelerarse o retrasarse en la medida que, como te decía al principio de la entrevista, un elementos como el índice de contagio, como la tasa RT y eso puedan ir variando. Entonces, yo no creo que en esto nadie esté tratando de experimentar. Bueno, hablamos con Fernando Vita, el coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada de Colombia. Fernando, muchas gracias por atendernos. Gracias, Richard. Siempre a la orden para lo que necesiten.